Cominaba una época importantísima de 23 años, una época clave, y empezaba otra. Yo tengo grandes esperanzas en este Instituto Nacional Electoral. Yo creo que no ha habido un... otro, un atajo. No han sido mejores ni peores los manejos del Instituto Electoral de Goldenberg a la fecha. A propósito de lo que venís recordada de amigos de Fox, eso fue en el año 2000, fue la elección de Fox. Quien le disparó a la nuca a ese instituto fue López Obrador, y quien le volvió a disparar fue López Obrador para este cambio. Yo creo que las instituciones no pueden responder al programa complacencia. A mí me parece que con los nombres se ha jugado de una manera, yo diría, hasta ruin. Porque eso se refleja, si no en el costo de las credenciales, que no va a hacerse el cambio de 20 mil millones de pesos de las credenciales del elector, sino que como vayan caducando, se irán sustituyendo. Yo creo que esto sí implica gastos. Me indigna como si me hubieran robado la cartera, que por cierto yo no es su cartera. Sí.